Lo primero, agradecer a Jacobo la invitación, sobre todo las palabras tan elogiosas que ha tenido aquí a mí. La verdad es que nos conocemos hace muchos años, pero viviendo de él, que es una persona en la que confío plenamente en su criterio, que diga que estas cosas me parecen especialmente importantes. Me pidió Jacobo que preparara una trilogía y en ese momento pensé que lo más interesante sería abordarla desde algo que ha sido recurrente en nuestras conversaciones. Cómo había una generación casi previa de arquitectos que, como es normal en cada práctica, procuraban prohibir las contradicciones, los conflictos, las contingencias, entendiendo que si se evitaban, pues seguramente las prácticas que uno desarrollara fueran más robustas. Y sin embargo la experiencia siempre nos ha dicho que el conflicto, la contingencia, la alumbría, siempre acaba apareciendo. Y es un lugar en que en realidad se esté generando, o se haya generado en un tiempo no muy pretérito, una creciente frustración, una especie de creciente ansiedad por la falta de mecanismos precisamente para abordar esas contingencias, esas anomalías que acaban siendo comunes. Y cómo, en otra parte, siempre hay también una tendencia a que esos sistemas generen una mayor capacidad para ser dogmáticos y en sí mismas. Ante eso, lo que planteaba es lo contrario, es decir, abrazar el conflicto, abrazar la contradicción, abrazar que siempre vamos a tener un punto de negociación, un punto de establecer algún tipo de, digamos, interrelación con algo que no es ajeno. Y por eso llamé a esta trilogía conflictos productivos, ¿no? La tradición de la ilusión del conflicto y la cultura del conflicto como algo que debe evitarse, está muy arraigado dentro de la propia cultura moderna. Siempre me gustó mucho una imagen que aparece en las obras completas de Le Conducie, más que por la imagen en sí, que es muy conocida, que es esta que estoy viendo aquí, sino por el pie de páginas. El pie de páginas de la imagen, el pie de foto, en este caso, dice Iguala. Es la aplicación de la villa contemporánea para tres millones de habitantes. En el caso de París, como Plan Boisson, seguramente conocido por vosotros, pero lo característico es que su aparición surge casi con el vocabulario utilizado por los magos, como el mago que saca de la chistera el conejo, que dice Iguala. Es el mismo vocabulario, el mismo entendiendo, porque efectivamente se trata de un sistema de trabajo, de una manera de plantear la arquitectura, que elude cualquier responsabilidad respecto al conflicto que supondría implantar esto en la ciudad de París. Y creo que esto es algo recurrente en la arquitectura. Cada cierto tiempo la gente cree que tiene la herramienta suficiente como para abordar la arquitectura sin tener que establecer ningún tipo de negociación con una realidad ajena al propio sistema con el que se está trabajando. Pero lo que me gustaría señalar fundamentalmente es que con esto no quiero avanzar en una discusión que esté negando lo moderno, sino todo lo contrario. Es decir, cuando hablo de ese proyecto que trata de su propia génesis, de trabajar con la contradicción, con la contingencia, con la anomalía, seguramente no estoy aludiendo tanto a las bases de la modernidad, sino a lo que ha sido el proceso modernizador, lo que son las consecuencias del proceso modernizador en su realidad más tangible. Y en esto creo que encuentro similitudes con el trabajo de una de las filósofas que creo más importantes que existen a día de hoy en España, que además la hija de un conocido arquitecto, Jordi García, que hablábamos hace un poco, Marina García ha desarrollado una trayectoria muy importante en cuanto a devolverle nueva vida al concepto de ilustración, como base del planteamiento del pensamiento moderno y poniéndome el centro de toda la razón crítica. Eso da lugar a que la modernidad se vuelva algo mucho más complejo, algo mucho más vulnerable, algo mucho más en un estado de compleja inestabilidad, pero que no debe retirarnos del compromiso de que esa modernidad y esa situación crítica deba ponerse siempre en el centro. El desarrollo de estos tres estadios que estamos comentando empieza por un sistema epistemológico, es decir, cómo nos acercamos al conocimiento desde esta otra modernidad que para algunos sería una modernidad más profunda, más verdadera incluso, no una modernidad simplificada, no una modernidad, digamos, dogmática, no una modernidad unilateral, sino una modernidad que asume las propias consecuencias de la modernidad, y esto hablaremos al final de la clase. Un segundo punto que tiene que ver con la lectura de la ciudad respecto a lo que tiene que ver con esa modernidad que afecta la pluralidad y la diversidad. Y lo tercero, que estaba relacionado con mi último libro, que es una práctica de oficio que se fundamenta en la crisis y en la estabilidad dentro de la propia génesis del proyecto. La propaganda que hacía antes, Jacobo, bueno, aquí viene. Estos son algunos de los libros que tienen que ver con lo que os voy a contar. El catálogo de la exposición de Rafael Moneo, que además ha sido premiada recientemente en los premios del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, el mejor catálogo de arquitectura en el último trienio, o el último libro que estamos viendo aquí, del mailerismo y su obra. En cuanto a ese acercamiento al conocimiento, de esa modernidad más incisiva, voy a plantear fundamentalmente la aproximación que tiene Rafael Moneo. Y creo que esa manera de abordar el conocimiento que tiene Moneo es verdaderamente revolucionario respecto a lo que pensamos que puede ser abrazar la razón crítica en la construcción de una cultura común de la arquitectura. El nombre de la charla es un canon reflexivo, porque en realidad lo que está haciendo Rafael Moneo es, primero, retomar la noción de canon como elemento que construye la cultura arquitectónica dentro de la disciplina, y luego someterlo al régimen de reflexividad, de razón crítica, a la que todo es sometido según el discurso humano. Eso le permite abrazar un conocimiento que no se basa en un dogma cerrado, sino que es un conocimiento diverso, plural, y que puede crecer y cambiar a lo largo del tiempo. Evidentemente, esto lleva a una primera reflexión. Si de verdad existe un conocimiento propio de la arquitectura, y si de verdad podemos pensar en ese conocimiento como algo que tenga algo de instrumentalidad en la manera en la que nosotros realizamos nuestra arquitectura. Esta es una pregunta que desde el inicio, Moneo siempre se ha hecho así mismo, y que, bueno, es algo de lo que ha hablado mucho, quizá, cuando le dieron la medalla de oro de la Riva, pues fue muy explícito, que hay una frase del discurso que da, dice, ¿existe un conocimiento específico que nos permita hablar de nuestra disciplina dentro de su propio territorio, con sus propias leyes? Yo diría que sí. Los arquitectos han intentado, a través de los siglos, pero no han estado lleno de falta con lo que ha hecho esto, porque ha traducido el inglés, lo ha traducido ahí corriendo, el ave, y pensábamos en inglés, pero resulta un poco pedante, ¿no? Entonces, lo he traducido y está todo un poco más distinto. Pero bueno, han intentado, a través de los siglos, establecer un cuerpo de conocimiento que definiría su actividad como cualquier otra ciencia positiva, si está en inglés. Y aunque sea consciente de que no es posible una aproximación sistemática de la vida de conocimiento en la arquitectura, me gustaría pensar que el conocimiento arquitectónico no es irremediablemente lusivo y puede informar del trabajo que realizamos. Evidentemente, para la mentalidad en los ascolas, la inexistencia de esa cultura arquitectónica y de ese conocimiento común que nos une como arquitectos sería la posición más sencilla. De hecho, una posición típicamente címica que se desarrolla mucho dentro de esa academia. Pero yo creo que el valor que tiene la aproximación de Rafael Moneo no es solo la positividad, ¿no? La capacidad de decir, bueno, quizá sí pueda ser posible que tengamos una cultura común que compartimos y que nos permita, en cierto modo, discutir y hablar de la arquitectura con un modo propio, sino que además tiene siempre una razón instrumental. Yo creo que eso es importante, ¿no? Hay una arquitectura y una manera de pensar en la arquitectura que siempre va a estar comprometida con la profesión. Y esto aleja a otras aproximaciones donde la teoría de la arquitectura o la reflexión sobre la arquitectura queda en un plano diferente a la práctica de la arquitectura en sí. De hecho, la propia exposición se llamaba, en Rafael Moneo, una reflexión teórica desde la profesión, ¿no? Entiendo que este es como uno de los valores principales que tiene el propio Moneo. Y también tiene que ver con una indagación específica sobre un perfil particular de Moneo que no es el que más se ha explorado. Por lo menos no es el que ha recibido mayor atención crítica. Se trata del perfil de Rafael Moneo como profesor. Porque ahí es donde seré comprometido con la idea de que existe un conocimiento de arquitectura o una arquitectura que puede ser transmitido a otro. Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, el Moneo profesor es el que necesita aclarar por qué existe ese conocimiento y cómo se puede, en cierto modo, ordenar ese conocimiento porque tiene como obligación transmitírselo a otro. Y cuando se le ha enfrentado a ese problema es cuando él empieza realmente a abordar con sistematicidad el problema del conocimiento de arquitectura. Sabemos la carrera dilatada que ha tenido tanto primero en Madrid como asociado. Bueno, asociado no se llamaba en aquella época. Luego la cátedra en Barcelona. Luego retoma una cátedra de composición en Madrid. Luego a Jarba. Es decir, la presencia de Moneo profesor es casi lo más importante y por eso muchas de las reflexiones que aparecen en la confesión del periodo Pitsky tienen que ver, aquí vemos las fotos celebrándolo con el ISM y Tijel en primera clana que siempre se ha hablado mucho, ¿no? Como ese continuo interés por lo que está ocurriendo en su momento, ¿no? Pues a Moneo se le ha reconocido su labor como profesor, como ser capaz de influir la manera en la que se construye el conocimiento en las generaciones unidas de arquitectos tanto en España como en Estados Unidos. Me gustaría enfatizar eso porque muchas de las reflexiones y las referencias que se van a tomar aquí tienen más que ver con la enseñanza, con la manera en la que se aproxima la docencia que con sus propios edificios, por lo menos en el día de hoy. Y, claro, estas cuestiones son importantes porque en el fondo, cuando hablamos de por mi arquitecto y especialmente en el caso de Moneo es muy difícil escindir lo que sería su propia trayectoria de lo que es su propia biografía. Y es evidente que el momento que vive Rafael Moneo cuando está estudiando en la escuela de Madrid es un momento de transición que le deja con un tremendo desasosiego. Es decir, estamos hablando de una llegada en torno a 1956 donde Rafael Moneo quería ser primeramente artista, arquitecto, no se sabía muy bien, dibujaba, pintaba, estaba vinculado a los círculos de Daniel Vázquez Díaz, cuestiones que le acercaban a unos conocimientos y unos intereses transversales, pero lo que ocurría también era que España, para los que a lo mejor no tenéis tanto conocimiento de la historia reciente de España, estaba pasando abruptamente de un periodo autocrático donde la dictadura que estaba vigente se había cerrado mucho las relaciones con el exterior a un periodo en el que, de golpe y de una manera muy intensa, se iban a recuperar esas relaciones y se debía demostrar una imagen del país mucho más moderna, mucho más abierta a las nuevas corrientes y esto genera un giro cultural y académico muy abrupto. Del año 55, 56, 57, momento en el que además se firman unos acuerdos estatales con Estados Unidos muy importantes, de repente la escuela de arquitectura necesita modernizar su currículum y lo hace, sin embargo, sin modificar la base sobre la que está enseñándose la arquitectura. La base de los estudios que se dan en Madrid o en Barcelona, que son las escuelas existentes, se sigue fundamentando en el modelo BOSAC, pero sin embargo se le pide a los profesores que empiecen a practicar un tipo de enseñanza más cercano a la BOSAC. Salvo excepciones de profesores brillantes como el propio Alejandro de la Sota, que fue profesor de Moneo, el resultado fue bastante nefasto en sus primeros años y eso daría que el propio Rafael Moneo, como se ha hablado, como yo he hablado con ellos muchas ocasiones, dijo que siempre que él abandonó la escuela en segundo, ¿no? A partir del segundo año él no volvió a pisar la escuela. Él iba de vez en cuando a pasar su pesado, pero que él estaba fundamentalmente en el estudio de Sandoíza donde pensaba que podía abrazar ese capítulo perdido de la modernidad que empezaba, como digo, a desarrollarse muy abruptamente en un periodo muy corto de tiempo y que todos los arquitectos españoles estaban interesados en, como digo, seguir. La colaboración con Sandoíza es la que, según el propio Moneo, le forman, no es la escuela de arquitectura, pero esto no quiere decir que él piense que el modelo debe ser ese, que uno se forma exclusivamente en un estudio, sino que desde ese momento ya tiene claro que se necesita hacer una adaptación de la manera en la que se enseña la arquitectura para que ese suceso que él ha vivido de la vez pasada por la escuela prácticamente y ningún interés se vuelva a repetir, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, unas imágenes de Torres Blanca porque es la colaboración en el estudio de la Misa más conocida, son otras las que realiza, pero bueno, esta es la que generalmente recordamos, ¿no? Pero es cierto que aquí es donde él se forma y donde forman sus intereses principales. Hay que entender también que en ese mismo periodo en el que el ambiente cultural español está muy necesitado de esa modernización muy abrupta, muy súbita, ¿no? También se está generando a nivel internacional todo un conjunto de teorías que tratan de hacer de la arquitectura una ciencia positiva. Una ciencia ya sea natural o una ciencia exacta, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la manera en la que Cristófer Alexandre en los años 60 se acerca desde las matemáticas a la arquitectura tratando de sistematizarla con un pequeño libro introductorio de lo que estaba haciendo como tesis doctorada en la Universidad de Cambridge que se llama Notas sobre la síntesis de la forma. O el libro de Norbert Schultz, Intenciones en arquitectura, que nos trata de acercar a ese conocimiento sistemático de la arquitectura a través de los fenomenológicos, ¿no? Son dos posturas muy diferentes, los fenomenológicos y los matemáticos, pero que sin embargo tienen en común la idea de que la arquitectura se pueda asimilar a una ciencia. Incluso sabemos que cuando el propio Aldo Rossi está hablando de la arquitectura de la ciudad, él mismo habla de que la arquitectura puede ser una ciencia. Es una tendencia generalizada en los años 60 y que sin embargo no acaba de convencer a Rafael Monero. porque en realidad siempre ha sentido una suspicacia hacia este tipo de sistemas que tratan de plantear una idea universal y a priori sobre lo que debe ser la arquitectura. Eso se debe también al propio contexto en el que él está viviendo porque mientras que por un lado este tipo de teorías tienen mucha popularidad en la academia española que entonces y todos los alumnos que lo podemos ver, esto es interesante ver, los currículos, los programas de estudios que tenían los alumnos en los años 60 de España, ver cómo estos libros son los libros de referencia, pues al mismo tiempo que esto está ocurriendo, que se está diciendo que la arquitectura puede ser una ciencia exacta, al mismo tiempo está ocurriendo todo el movimiento estudiantil que verdaderamente es un movimiento que apoya una premisa mucho más humanista, mucho más cultural, mucho más cercana a lo que son los movimientos estudiantiles que están surgiendo en otros sitios quizás el lugar más paradigmático pueda ser un movimiento estudiantil que no se habla mucho porque siempre se prima el francés pero es el movimiento italiano donde hay una figura que no sé si conocéis como es Antonio Gramsci que es muy importante en cuanto a elaborar una teoría crítica que defiende que lo cultural que lo humanista se puede manifestar como verdaderamente revolucionario en cuanto a su capacidad para desmontar la industria cultural que está surgiendo en ese momento entonces ese tipo de premisa humanista crítica cultural subjetiva está tremendamente presente en lo que es el trasfondo del ambiente estudiantil que está viviendo Moreo en los años 50 y principios de los 60 porque hay que recordar que el movimiento estudiantil en España se desarrolla muy tempranamente al contrario de lo que pudiera parecer que nosotros llegamos más tarde al movimiento estudiantil que se genera en los años 60 un poco a la sombra del mayo del 68 francés lo que está ocurriendo ya desde el año 56 55 sobre todo a partir del fallido homenaje a a la figura de Ortega y Gasset que no sé si conocéis pero filósofo más influyente del siglo XX a la primera mitad del siglo XX de España es un episodio muy interesante porque digamos que los discípulos de Ortega y Gasset son personas que tienen puestos de poder dentro de la administración franquista son rectores de universidades quieren darle un homenaje a Ortega y Gasset y sin embargo esto genera un movimiento estudiantil porque ese homenaje es cancelado da lugar a la propia dimisión del rector se forma un follón tremendísimo también da lugar a que se forme el primer movimiento pro democrático entre los estudiantes españoles de muchos personajes que van a ser fundamentales en la vida cultural del momento eso es lo que significa este la figura de Ortega y Gasset en sí mismo y la figura de una dimensión crítica de la cultura son el trasfondo fundamental como digo del mundo del que vive Rafael Moreno y no es tanto un mundo de la positivación científica en el sentido que están diciendo Christopher Alexander o Christian López y eso evidentemente no lo es porque desde su posición crítica todas esas panaceas de una tecnoutopía que va a resolver todos los problemas de la humanidad no es demasiado creíble pero tampoco quiere en cierto modo deslegitimar cualquier posibilidad para acercarse a un conocimiento de arquitectura que sea más fiable que pueda dar recomendaciones a los arquitectos contemporáneos sobre cómo hacer sus proyectos digamos que en esa especie de encrucijada entre por un lado rechazar las maneras en las que se está proponiendo la arquitectura como una ciencia natural o positiva y un poco tomar la crítica racional la crítica cultural como manera de operar en el presente que se sitúa en una posición de Moneo que trata de salvaguardar el conocimiento de arquitectura y de ahí vendría la primera proposición de la que me gustaría partir en esta charla para Moneo lo fundamental es salvaguardar el conocimiento arquitectónico como forma de liberar a los arquitectos de decisiones arbitrales en el proyecto y eso es su preocupación central en la enseñanza y por extensión en la profesión de la arquitectura y lo segundo que la búsqueda por parte de Moneo de una base de conocimiento arquitectónico que pueda ser clasificada y comunicada a terceros lleva mentalmente en su caso a un entendimiento particular de la noción de Kami un conjunto de referentes que puedan ser ligados arquitectos como guía sobre cómo procede entonces digamos que la solución de esa encrucijada es una reelaboración del concepto de Kami y esto es lo que me voy a referir en el resto de la clase se entiende mejor en esta traducción el panorama en el que se encuentran bien la noción de Kano tiene dos vías una que es su propia etimología griega y otra que es la manera en la que la entendemos que es la era moderna que la era moderna me refiero en términos históricos desde el humanismo hasta nuestros días entonces cuando hablamos de Kano con K en griego estamos hablando de regla o medida en su origen es algo que se ha aplicado en estética para definir lo correcto lo que es denominado normalmente Kano de belleza este tipo de cosas evidentemente ese Kano es a priori genera unas reglas que son en cierto modo universales para todos los que están practicando un determinado arte de una determinada profesión ¿vale? entonces el Kano en griego tiene esa connotación son reglas generales y aparecen a priori sin embargo desde el renacimiento la idea de Kano se torna algo diferente aquí aparece diciéndose esta especie de aclaración en los cursos más modernos el Kano puede referirse a un cuerpo de trabajo que es relevante para una cultura trabajos considerados merecedores de estudios y apropiados para ser introducidos en los planes de estudios de aquellos que van a ser formados en una disciplina en ese sentido el Kano ya no es un conjunto de ideas a priori sino que se va construyendo con el tiempo es una selección de algo que ha ocurrido en el pasado y es algo que genera un cuerpo de conocimiento que es común a los arquitectos y que es útil para todos los que van a desarrollar una cierta disciplina esa idea de Kano renacentista en la que llega a la modernidad es muy importante en todo el siglo XIX en la formación académica que se está dando a nivel mundial en la que da por ejemplo lugar a reflexiones también contemporáneas en literatura en muchos campos por decir a lo mejor la obra de Harold Bloom que habla del Western Kano que es como esa idea de que existe un conjunto de trabajos que define la cultura occidental y que son necesarios para todo aquel que está practicando algún tipo de arte dentro de esa cultura esa sería la visión renacentista como digo a modo de resumen el Kano griego establece a priori unas reglas universales para ser aplicadas al diseño el Kano que aparece en el humanismo en el renacimiento es seleccionar el catálogo ofrecido por la historia lo que merece ser preservado como valioso y que puede servir de referencia para los trabajos que estamos realizando y en realidad lo curioso de la manera de aproximarse al Kano de Rafael Moneo es que no llega a ser ninguna de estas dos si por un lado si es cierto que se apoya en una selección de experiencias pasadas para generar un conocimiento de arquitectura aplicable y instrumental a nuestra profesión de hoy pero también ese catálogo en cierto modo en parte es conocido a priori con lo cual podría tener algo que ver con la idea de que sea también asimilable a algunas cuestiones que estamos viendo en el Kano en Uribe y también me gustaría señalar que esa noción de Kano no solo es relevante porque existe en el renacimiento sino porque forma parte del debate que existe en Europa sobre la cultura después de la segunda guerra mundial es decir no es algo que solo surja para los arquitectos no es algo que surja solo para el propio Rafael Moneo en su entrujizada personal en la escuela de Madrid sino tiene que ver con lo que se está debatiendo después de la segunda guerra mundial es el cataclismo impresionante que supone la gran guerra es decir cómo recuperar una especie de cohesión cultural entre naciones entre distintas sensibilidades cómo volver a generar algo que nos une esto es tremendamente importante y se vuelve algo muy poderoso después de la segunda guerra mundial Peter Sloterdijk tiene un librito que se llama normas sobre el parque humano y en él habla del humanismo como se debatió después de la segunda guerra mundial entendido con un conjunto de cartas muy gruesas que una generación manda a la generación siguiente para mantener un determinado diálogo me parece que esa es la base del humanismo creo que es muy inteligente en el fondo se trata de mantener viva una determinada cultura que se va transmitiendo y que es una discusión en curso y lo que es interesante también es que no es una discusión cerrada sino que es una discusión viva y que se va alimentando de nuevas reflexiones y de nuevas incorporaciones que se van paulatinamente descubriendo con el tiempo lo que se hace más pertinente respecto al tiempo en el que se está viviendo evidentemente el debate a nivel cultural se evidencia en la filosofía por ejemplo con todos los escritos charlas que se dan sobre el humanismo tanto por Sack como por Heidegger y que podéis rastrear si queréis pero que también tiene su referencia en el mundo filosófico español y esto es lo que yo creo que es importante porque cualquier persona que tuviera una formación mínimamente sólida en los años 50 en España había pasado sobre todo por los discípulos por la presión que había intelectual en torno a la figura prominente de José Orté y José Orté y Gasset no es un filósofo cualquiera en ese sentido en este debate sobre el humanismo es el filósofo quizás que con más ahínco de los años 30 ha defendido la idea de una ciencia humana capaz de ser capaces de entender la vida del hombre por encima de lo que intentan hacer las ciencias exactas y las ciencias naturales esto es una pelea personal del propio Orté Gasset y que está contenida en todos sus trabajos en los años 20 30 40 y que quizás tenga como representación más clara su libro Historia como sistema que es un ensayo un ensayo largo que lo podéis leer tremendamente interesante de donde habla de cosas como la cita que es muy famosa el hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia o lo que es igual lo que la naturaleza es a las cosas es la historia como res gestae al hombre res gestae es un término jurídico que es como la cosa que da origen a algo de la que sale algo entonces es lo que nos está diciendo es decir el hombre no se puede entender de la ciencia natural el hombre la vida humana no se puede entender de la ciencia exacta eso es un error no nos vamos a enterar absolutamente de nada seguramente un novelista sea mucho mejor a la hora de ser capaz de entender la vida humana de lo que es una persona que se dedica a la ciencia natural y eso es lo que está diciendo Ortega y no solo dice eso sino que dice que el lugar apropiado para mirar a ese entendimiento de la experiencia humana es la historia porque la historia es el receptáculo es el contenedor de todas las experiencias vividas en el pasado y la aproximación a la historia debe ser desde ese punto de vista desde el punto de vista de la experiencia no como algo que nosotros adoramos o como una imagen fija sino como aquello que contiene nuestras experiencias anteriores tanto como sujetos personales tanto como colectivos de arquitectos o de cualquier otro tipo de disciplina según sea el caso ¿vale? y esta reflexión como digo es muy importante porque esto digamos digamos que yo personalmente he podido hablar con Rafael el tío de la formación clásica colegio de jesuitas con un colegio escrito en ese momento y donde este tipo de aprendizaje de la filosofía española Unabuno José Ortega está muy presente y aunque él no referencia estos trabajos nunca en su carrera sin embargo son los que construyen la estructura mental sobre la que se va a desarrollar todo su conocimiento y como digo esa reflexión sobre el canon esa reflexión sobre la historia como una experiencia previa y no como algo referencial y reverencial es algo que está en la propia historia de la arquitectura sobre todo en la tratadística esto es algo que también he podido hablar con Rafael Moreno cuando él dice que un teórico de la arquitectura no es lo que es a día de hoy pues no sé Mark Wheatley o Jeffrey Kidney si os conocéis ¿no? en España es que creo que ni siquiera hay alguno que tiene esa pesitura pero eso no es teoría de la arquitectura para él la teoría está por ejemplo en la tratadística ¿y por qué? porque la teoría son las recomendaciones que arquitectos en práctica según sus propias experiencias dan a otras generaciones a otros arquitectos sobre cómo proceder la teoría la teoría es eso la teoría son el conjunto de ideas que un arquitecto puede transmitir a otro sobre cómo tomar decisiones formales a la hora de desarrollar un proyecto eso es teoría ¿vale? la teoría no es una interpretación de la obra la teoría no es ese tipo sino es la idea de dar un conjunto de referencia a los arquitectos sobre cómo proceder y eso es lo que está en la tratadística eso está en Alberti eso está en Serlio son instrumentales Serlio es instrumental te dice oye ¿cómo resuelvo el problema de una pequeña casa de provincia y te da unas claves orientaciones y decir mira pues lo puedes resolver así porque estas son las experiencias previas que tenemos sobre resolver ese problema y a eso es a lo que me refiero ese es el tipo de teoría ese es el tipo de idea de canon y conocimiento del que estamos hablando y no solamente la referencia a la tratadística como teoría de arquitectura está presente en la formación de Bolero sino también la idea de que esa reflexión humanista en la que hemos hablado antes que es tan propia de las dos guerras después de la segunda guerra mundial no solo tiene una representación en el mundo de la cultura de la filosofía en el debate entre Sassler y Heidegger sino que tiene una referencia explícita en la historiografía de la arquitectura a través de personajes como Proudo Foucault que realiza su libro Architectural Principles y The Age of Humanism que es quizá el libro más influyente que se escribe en los años 40 y que por ejemplo sería muy difícil entender los inicios de la carrera de Alison y Peter y Midson sin mirar este libro la escuela de Huffington en todas esas obras son muy influenciadas por lo que este libro está presentando y en realidad este libro lo que hace es entender esa cultura humanista desde una correlación entre principios filosóficos y composiciones geométricas y en el caso de Wittkower entre las teorías neoplatónicas y las composiciones geométricas que aspiran a una cierta pureza dentro del nacimiento pero que en el caso específico de Huffington lleva como colorario la idea de que se pueden extraer una serie de principios que son aplicables a toda la arquitectura de todos los momentos históricos no sé si conocéis el famoso diagrama que aparece publicado en el libro es un diagrama que ha salido en 80.000 sitios el diagrama de las villas paladianas que estáis viendo ahí es un diagrama que utiliza Colin Rowe pero también en realidad lo interesante de esta reflexión sobre cómo el humanismo está considerado por Wittkower en los años 40 y cómo influencia el panorama de los años 50 es que la posición de movimiento va a ser la contraria es decir mientras que Wittkower y sobre todo Colin Rowe entiende que pueden existir unos elementos apriorísticos universales que pueden ser aplicables a cualquier arquitectura y que dan lugar a que uno pueda comparar las villas de Pagadio o las de Pogussier sin que no haya ningún problema porque son comparables formalmente para Moneo esos elementos a priori no existen sino que parten de una observación de una crítica reflexiva de aquellas experiencias de las arquitectas de las lecturas previas que siempre es cambiante no puede asimilarse a un canon fijado a priori universal como intenta hacer Wittkower desde una lectura filosóficamente podría entenderse como mucho más neocantiano frente a esa compostura mucho más yo creíga ser mucho más hegeliano ¿no? podríamos decir que tiene la posición de Moneo muchos también han hablado de aristotélicos contrapeatonistas ¿no? este tipo de cosas porque es cierto es decir mientras que lo que apoya Wittkower puede ser esa teoría neocatónica Moneo siempre con esa razón instrumental siempre estará mucho más cercano al mundo aristotélico y de hecho esta es una cita de las que más me gusta de Moneo porque en su momento incluso el propio Aldo Rossi ¿no? habla de encontrar la tipología arquitectónica unos ciertos invariantes que puedan ser hasta cierto modo fijos en la historia universal de la humanidad ¿no? y Moneo dice lo siguiente en su discurso sobre la Real Academia de aceptación de su silla en la Real Academia de Villanarte de San Fernando dice la historia muestra que la búsqueda de un lenguaje universal es una fantasía que explica el deseo de los humanos de que su paso por este mundo sea definitivo me parece glorioso cuando la gente dice ese lenguaje universal es porque cree que ha llegado a un desarrollo de la humanidad donde él ha sido el hombre el último hombre ¿no? el hombre que ya define y a partir de ahora esto va a ser todo ¿no? y de verdad es una fantasía ¿no? como dice Moneo de modo que los lenguajes nacidos bajo esta ambición colapsan y se extenúan muy pronto por la instrumentalización que se hace de ellos ¿no? esto ocurre lo hemos visto constantemente lo vemos incluso cuando con tanta ingenuidad presentaba nuestro querido amigo Patrick Schumacher es el parametricismo ¿no? como el lenguaje definitivo que debería desmontar todo ¿no? o sea ¿cuánto duró el parametricismo? ¿cuánto nos gusta ahora los edificios tipo Patrick Schumacher? yo no sé a vosotros pero efectivamente colapsa y se extenúa muy pronto por la instrumentalización que se hace y evidentemente esto parte también de la idea de que lo que está haciendo Rafael Monero no es ser como mucha gente ha pretendido luego abrazar una posición postmoderna sino todo lo contrario abrazar una posición que se toma mucho más en serio de la modernidad sus críticas a cierta manera en la que se ejerce la vanguardia de los años 20 y 30 son continuadas en los años 60 porque para él una de las cosas fundamentales es que esa razón parte también de la confrontación de la arquitectura con la realidad como decíamos no elude ese compromiso con que vayan a existir contradicciones contingencias clientes presupuestos eso no es algo que nos sirva de excusa como para decir no no hemos hecho buena arquitectura porque tenemos todos estos problemas es que esos problemas van a estar siempre lo que hace son abrazarlos lo que hace precisamente decir de qué manera nuestras posiciones como arquitectos son capaces de trabajar con ellos y dice por ejemplo en su polémiquísimo artículo una visita pues así que el dogmatismo de Le Corbusier es lo que da lugar a que en nueve años se han durado esta es una imagen de su visita pues así Le Corbusier se encuentra eso y dice menuda mierda Le Corbusier no tiene ni idea a lo mejor tiene buenas ideas pero se ha pasado como dijo sacándose de la chistera el proyecto de Pueblo Basar se ha pasado por la gorra todo el conocimiento que tenemos de la dirección eso es un problema porque al haber rehuido de la experiencia de repente ha presentado un proyecto absolutamente ingenuo quizás sus ideas sean poderosas pero la manera en la que se han llevado a cabo son ingenuas porque no han aceptado la confrontación con la realidad y dice por el contrario yendo en Venecia a ver la casa de Chater que la Chater es como una calle famosa en Venecia veo en el proyecto Ignacio Gardela que todo el mundo sobre todo Reiner Vanhaas dice que esto es la urina absoluta de la modernidad esto es el horror esto es maridista esto es lo digo esto es como un desastre según Moneo en el año 1965 esta arquitectura representa un modelo mejor para desarrollar la modernidad en el tiempo presente porque si ha sido capaz de absorber reflexionar hacer críticamente una revisión de las tradiciones constructivas que existen en Venecia y que se dan por alguna razón y llevarlas al tiempo moderno porque esas tradiciones permiten que 10 años después de su construcción las viviendas a las cháteres de Gardela estén perfectas desarrollando un modelo de vida maravilloso mientras que el Corbusier sea un gran eco y eso es lo que nos dice muy polémicamente el Corbusier como digo parte de una cosa muy sencilla como es el principio de lo que estamos hablando no reunimos el conflicto no decimos que la culpa está en los cuatro o como pasa con los entrenadores no le echamos la culpa a los árbitros lo que estamos hablando aquí es que la arquitectura parte necesariamente de una confrontación continuada con una serie de conflictos y seguramente la manera mejor de abordar la arquitectura en cualquier momento contemporáneo sea aceptando que esa realidad conflictiva está siempre presente y no tratando de esconderla porque realmente eso solo lleva a un drama mayor en el tiempo posterior dentro de esta reflexión no cabe duda que hay algo importante que es la influencia de Italia es decir Bonero escribe el artículo desde su visita a Cuasi estando en Roma y está en Roma porque como quizás alguno sabe que estuvo becado o que estuvo pensionado en la palabra en la Real Academia de España en Roma en un lugar importante ahora no sé si lo es tanto pero en aquella época de ser pensionado ya te abría las puertas a muchas cosas en el futuro y en ese periodo él entra en contacto con una serie de debates que se están dando en Italia que sin embargo no son presentes en absoluto en España en España estamos en ese momento en otra cosa pero en Italia hay todo un debate sobre la recuperación de la historia de la arquitectura que va a alimentar aún más todos estos elementos que estábamos hablando anteriormente evidentemente cuando llega a Roma la presencia de Tafuri empieza a ser cada vez más importante Tafuri era un líder estudiantil que muy pronto empieza a ejercer ella influencia como profesor joven y como ayudante de Bruno Zevi en esa Roma de principios de los 60 un enfoque como seguramente sabéis muy masista desde el punto de vista material pero también muy enfocado a la utilización de la razón crítica como elemento central del estudio de la arquitectura pero sin embargo Tafuri o Portoguesi que son los dos discípulos más importantes de Bruno Zevi desde el punto de vista teórico en ese momento no son los que van a ejercer una influencia clave en Moneo sino que es el propio Bruno Zevi y esto es bastante menos dicho o que se sabe pero no es suficientemente comentado casi siempre cuando uno habla de las relaciones italianas de Moneo suele citar Aldo Rossi o puede incluso llegar a hablar de Grego T pero la base de su relación monetaria está en serio está en serio a través de lo que él conoce en Roma hay que tener en cuenta que Aldo Rossi está en Vilán o en Venecia no tiene nada que encontrar y lo que ocurre es lo siguiente lo que ocurre es que cuando Rafael Moneo se forma como arquitecto en el estudio de San Goiza participa de esa escuela de Madrid que practica una modernidad orralicista exuberante Torres Blanca todo esto Fernando Higuera quizá el exponente más claro de esa tendencia y el personaje quizá más relevante de esa manera de entender la arquitectura casi todo el mundo en Madrid en ese momento según el propio Moneo me reconoce estaba leyendo hacia una arquitectura orgánica las referencias de Albanalto de Rai que son las que el propio Bruno Chevi defiende hacia una arquitectura orgánica que tener en cuenta que Bruno Chevi se va durante la guerra a estudiar a Harvard la arquitectura allí entra en contacto con Rai y a través de ese contacto empieza a promocionar la arquitectura de Fernando Higuera como el verdadero modelo que es la arquitectura moderna de los años 50 y 60 ese es el Chevi que conoce Moneo el Chevi organicista el Chevi completamente sugestionado por esa modernidad exuberante que podría presentarse a través de los modelos de Rai y Alto pero sin embargo cuando él llega a Roma el Chevi que se encuentra no tiene nada que ver con esto es un Chevi muy diferente es un Chevi que de repente se convierte gracias a la gente como el propio Tafuri en abanderado de la recuperación de la enseñanza de la historia de la arquitectura dentro de los planes de estudio que se están haciendo en Italia en ese momento porque es un momento de cambio es un momento en el que por fin Italia le mete manos a lo que sería la enseñanza de arquitectura que había quedado paralizada desde el fascismo durante muchos años y que necesitaba ser renovada y la renovación evidentemente iba a pasar como con España iba a llevar por los senderos de la hoja y es a eso precisamente a lo que se enfrenta Bruno Seguro sus clases son verdaderamente polémicas con el momento lo que está enseñando a los arquitectos de momento a los jóvenes que se están educando en el Instituto de Arquitectura de Venecia es apreciar cómo la arquitectura por ejemplo de Renacimiento puede ser instrumental para la práctica de la arquitectura contemporánea y quizá el ejemplo donde esto se ve más claramente es con la exposición la parte de la exposición dedicada a Miguel Ángel a los 400 años de su muerte la exposición de 1964 año en el que Rafael Monero está en Roma y que se dedica a la arquitectura de Miguel Ángel y que tiene una introducción el catálogo que hace Bruno Seguro que se llama Actualidad de Miquel Ángelo como arquitecto la actualidad de Miguel Ángel como arquitecto en los años 60 pensadlo años 64 momento en el que se publica el número Jung de Ártigan para que lo tengamos en la mente ese es el momento en el que estamos hablando momento tecnoutópico por excelencia momento de confianza absoluta en la modernidad momento en el que los Beatles pueden llegar a pensar que un submarino amarillo aunque sea una cosa de guerra es positiva y optimista en ese mismo momento 1.6 está diciendo que lo que hay que hacer en Miguel Ángel es que Miguel Ángel tiene claves para ser arquitecto a día de hoy incluso utiliza la manera en la que se escribe Miguel Ángel en el siglo XVI en Miguel Ángelo que seguramente no lo habéis visto así escrito nunca para enfatizar que un tío de hace 400 años y que se escribía de otra manera y que es muy distante a nuestro tiempo puede tener influencia real sobre la manera en la que hacemos las cosas evidentemente esa misma reflexión ese mismo caldo de cultivo lo puede llegar a ver ya lo vemos de ellos Robert Venturi con su obsesión con Miguel Ángel y su actualidad como arquitecto esto es tan polémico que da lugar a la ruptura definitiva entre Tafuri y Zevi y esto es súper conocido porque a lo mejor lo habéis escuchado de la crítica operativa pues suena crítica operativa es algo que decía Bruno Zevi o Bruno Tafuri perdón que estaba haciendo Bruno Zevi es manipular la historia de la arquitectura para los intereses de presente sino el historiador lo que tiene que hacer es hablar de la historia respecto a los condicionantes respecto a la sociedad la cultura la política la economía de su nuestro y todo lo que sea hablar desde el presente es un error y eso lo dije después de esta exposición porque dice tú no me puedes estar hablando de Miguel Ángel porque lo que pensaba de Miguel Ángel era porque vivía en una economía en un sistema religioso en una cultura que no tiene nada de la economía por lo cual tú estás manipulando esto para tu beneficio y sin embargo Zevi decía bueno puede que tenés razón pero sin embargo sigo creyendo que existen lecciones que se pueden aprender en el presente porque evidentemente son respuestas que arquitectos anteriores han dado por lo tanto tenemos una experiencia tanto de su momento como de ahora yo como arquitecto que puedo utilizar en cualquier hora presente y eso es un poco lo que recoge Monel es decir su manera de hablar del carro su manera de utilizar la historia es operativo es instrumental le importa un huevo con perdón lo que dice Tafuri sobre esa manipulación de la historia porque en el fondo a él no le interesa en la labor del crítico que estudia la historia de las consecuencias de su época a él lo que le interesa es como la experiencia de esa arquitectura como yo arquitecto que me hiciste había una mezquita de coro me sirve para construir un proyecto contemporáneo porque esa experiencia es mío esa experiencia contemporánea y a mí me importa un huevo perdón de huevo que eso se haya construido un buen motivo porque mi experiencia de presente es una y esa evalúa la historia el pasado desde algo que se hace instrumentado con la luz y que puedo utilizar como arquitecto y es ese canon de conocimiento de experiencia sobre el pasado a lo que se refiere el trabajo o la reflexión del canon sobre la ceremonia y que entronca claramente con lo que está diciendo Bruno Cedi de esa época aunque en realidad la mayoría de los casos también tengo que decir Morea es mucho más prudente en muy pocas ocasiones él se va a referir al canon utilizando a Miguel Ángel la arquitectura tan pretérita tan antigua que así siente su utilización del canon es mucho más cercana utiliza la modernidad utiliza a sus propios compañeros utiliza una reflexión sobre lo que él cree que son arquitecturas que se están produciendo en un territorio más o menos cercano porque precisamente ese territorio le permite con más facilidad trasladar conocimientos a su hora que sí y como digo este contacto con Cedi esta recuperación de la historia Cedi no solamente estaba participando en seminarios que se daban todas las semanas en Roma sobre la arquitectura del pasado también Wilco porque le estaba dando seminarios sobre la arquitectura de una cientista en Roma estuvo meses en Roma dando esas clases en el mismo momento que estaba Bolero todo genera ser un poco un poco cierra el círculo sobre esa tradición humanista sino que además cuando Moneo regresa a España tiene como misión traducir un libro que es poco conocido de Cedi frente a otro pero que para Moneo fue un aventar porque en él se asienta la base en la que va a construir su primer programa de proyectos arquitectónicos más o menos sólidos ese libro también parte de la recuperación de estas reflexiones que estaba diciendo que se dan con Bruno Cebi aquí tenemos otro artículo también de la misma época en 1964 estando en Roma escribe la revista arquitectura Coan revista ahora no tiene el mismo nivel no es como sabéis la Coa la estáis diciendo de una broma pero en la revista arquitectura Moneo publica regularmente artículos sobre la didáctica de la arquitectura hay varios uno de ellos es muy interesante porque habla precisamente de la historia y habla de la historia como experiencia y aquí hace esa vinculación entre lo que estaba hablando de lo que diga que está como en el trasfondo de su formación intelectual y lo que está viendo como un uno dice la experiencia apenas se tiene en cuenta la educación del arquitecto es más lo que era su circunstancia de los arquitectos modernos se ha convertido en la norma los arquitectos no aceptan los contenidos de la experiencia y rechazan introducir en sus propios trabajos lo que otros colegas han conseguido anteriormente buscando la originalidad por el que es decir originalidad por la que la sociedad paga pacientemente un alto precio otra frase genial de un Rafael que no lleva los 30 años es decir no sé que era 27 cuando escribió esto que también hay que tener mucha valentía para potenciar la ingenuidad de la edad para publicar estos artículos tan incendiarios que en la revista del colegio de arquitectos que era casi había tres revistas y aquí estaba planteando este tipo de cuestiones como digo esto es sobre un intento de reforma didáctica que reflexiona sobre los debates que se están dando sobre la nueva educación en Italia en Bruno Cebi como nuevo catedrático de la Universidad Roma la Sapienza y la posición que toma en contra de la enseñanza de la hojaus y la manera en la que desprestigia absolutamente la historia sabéis quizás que un episodio famosísimo de la historia de la arquitectura reciente es la retirada de los libros de la arquitectura de las estanterías de la librería de la la librería de la Universidad de Harvard no sé si lo han escuchado alguna vez pero justo antes lo más curioso y lo más bonito y esto es lo que me encanta porque es lo que va a hacer más real es que la retirada de los libros de historias de la Universidad de Harvard no lo hace Brokio como se cree lo hace una persona un año antes de que llegue Brokio cuando sabe que va a venir Brokio y para que no le enfade a Brokio no le digáis que es más Brokio que es más Brokio y que decían a ver si va a ver los libros y los retira se retiran durante mucho tiempo los libros de historia de las estanterías de Harvard y eso es lo que está ocurriendo todavía en el año 60 y por eso aunque a día de hoy nos parezca no tan evidente que la historia es importante en esa época no es tan claro que esa posición sea por lo menos popular Bueno, antes de pasar al libro que estaba mencionando antes la proposición segunda no sé si esto está siendo muy ladrillo ¿no? ¿seguro? porque yo lo lo veo si no lo estoy viendo como vaya lo que estoy aquí soltando y los que están ahí al frente ¿tenéis café? ¿está bien? vale la segunda proposición ¿no? es decir si la experiencia ya sea personal o mediada por la historia puede crear una cultura arquitectónica capaz de generar un canon de conocimiento este canon además puede servir como guía para otros arquitectos sobre cómo proceder efectivamente la teoría de la arquitectura es la que está ligada al conocimiento en cuanto que te da clave para hacer un poco más fiables las decisiones formales que tú tomas en el interior y eso es lo que es importante y eso es lo que puedes enseñar tú puedes enseñar arquitectura porque puedes generar una cierta guía a los arquitectos y eso se basa en un conocimiento que compartimos y un conocimiento que sin embargo no es apriónico es universal sino que es un conocimiento que se construye en un debate y en una discusión continuada a través de esta noción de canon Moneo aborda el problema de la vitalidad de la arquitectura de este modo según Moneo la experiencia de los edificios sería la base real de la educación de la arquitectura y el propio desarrollo de la arquitectura por eso habla de la arquitectura de Córdoba cita un ejemplo que es propio de Moneo porque realmente cuando llega a Harvard y cuando él toma posesión de lo que es ser chair del departamento de arquitectura en el año 85 lo que él propone es esto es decir él está en un ambiente el ambiente agrosajón donde lo que se está promulgando es lo que se llamaría Pedro Arquitectura por ejemplo en el año 82 Zadá Jardín que ahora decimos conocer el proyecto de Hong Kong pero este interesante y tal es un proyecto no solamente irrealizado sino también irrealizado quizás Jardín tiene interés en cuanto a especulación gráfica en cuanto a que se construye con Patrick Schumacher pierde completamente de interés pero eso es el ambiente es decir la carrera temprana de Daniel Dibeski no le conocéis locaciones de Daniel Dibeski en el año 80 en el año 79 eso es lo que está en boa John Heddy Guasaco sobre todo que todavía había hecho alguna máscara pero que todo era claro lo mismo dice cuando Heddy se construye cuando tú haces la World House y la zona en Berlín y tal las caras y es de todo el interés entonces ante esa paper architecture ante en realidad la idea de que el conocimiento de la arquitectura está en los libros Monero que propone cuando presenta su primera charla de la arquitectura de su internship en la Universidad de Calma en la solidaridad de los edificios es la idea de que el conocimiento de la arquitectura no está en los libros sino el conocimiento de la arquitectura está en los edificios y la experiencia de los edificios es el único patrón que nosotros podemos obtener para generar un canon de conocimiento no solo en los libros y esto también lo aleja de otras posiciones contemporáneas es decir cuando Pier Vittorio Aureli habla de conocimiento de la arquitectura lo hace basándose en Alberti y diciendo que Alberti es ese santo hombre que saca a los arquitectos de la cantera y los convierte en ilustrados puede que tenga razón pero lo que dice Pier Vittorio es que eso da lugar a que el conocimiento de la arquitectura empiece a estar solamente en los libros para Monero eso es un error que ese conocimiento está en los libros porque está contrastado con una experiencia de los edificios y el conocimiento real está en el edificio no en el libro el libro es una mediación como puede ser internet o puede ser cualquier otra cosa ¿vale? pero el conocimiento está en el edificio para Aureli ¿no? Aureli está en el dibujo y por eso la finalidad de la arquitectura puede ser el dibujo lo que da lugar es que no vamos a muy mal aquí porque lo hemos visto en el croquis y esto no sé si habéis visto pero no hay nada construido claro y además menos mal ¿no? ¿vale? entonces como os decía todo esto cuaja por primera vez en un librito que está en el archivo de Monero escrito en año 69 según Belén Feducci un verano terrorífico en Inglaterra en una especie de exilio al campo en Inglaterra donde Rafael tiene el tiempo de poder escribir su memoria para la oposición a la cátedra de elementos de composición que se va a celebrar en 1970 y es el verano de 1969 cuando realiza ese trabajo que ya yo venía preparándolo un tiempo antes de hecho él deja de dar clase en Madrid con la idea de prepararse ya una plaza de cátedra y esa memoria que es el primer documento serio sobre una docencia de arquitectura por parte de Rafael Monero en realidad tiene mucho mucho del libro de Bruno Zevi Arquitectura y Nuche es un libro que el propio Monero no es capaz de traducir en su título porque es como un latinismo que significa la arquitectura dentro de su propia cascarón por decirlo dentro de su propia lógica porque tiene que ver con esa idea de la construcción de un conocimiento y la idea de disciplina propia en la arquitectura lo más curioso de la arquitectura de Nuche que es un trabajo que Rafael Monero traduce para la editorial Avilat a finales de los años 60 porque él piensa que es el libro más importante que se ha escrito sobre arquitectura por eso se ve comprometido a traducirlo esto a día de hoy lo hemos olvidado de nuevo hablamos de Monero y pensamos en Tafull pensamos en Rosso nada que ver la base está en Zevi y la base está incluso en que Monero plantea su cátedra en función de un libro que él considera el más importante de la época sin embargo de hoy apenas recortado no sé si mejor Jacobo que es un erudito lo conoce pero la mayoría de la gente te dice oye tú has leído arquitectura en Luche ni idea saberlo en la arquitectura todo el mundo incluso el lenguaje en la arquitectura moderna vale pero esto es algo mucho más desconocido ¿qué es la diferencia fundamental entre arquitectura en Luche y todos los intentos anteriores de sistematizar el conocimiento de arquitectura pues que cuando hablamos por ejemplo de Christopher Alexander de Christopher o Norbert Schultz lo que ellos hacían era decir bueno esta es la ciencia aquí están los axiomas científicos y así es como se desarrolló la arquitectura es decir como había esa componente como estaba diciendo antes apriorística y universalista sin embargo en la arquitectura en Luche se hace al revés lo que se hace es decir mira estas son todas las arquitecturas que se han dado estas son todas las formas en las que la gente se ha aproximado al problema de realizar arquitectura y lo que vamos a hacer es un juicio crítico sobre cada una de ellas y ver cuáles tienen más valor cuáles tienen menos en qué contextos son más útiles en cuáles menos útiles es decir es al contrario escoger la experiencia que tenemos de la historia de la arquitectura y someterla a un juicio racional y crítico camino inverso como digo al que estaban siguiendo Robert Church y Christopher Alexander y eso precisamente es lo que presenta Rafael Moreo en su capa es lo que dice es que no hay un conocimiento preconcebido en la arquitectura sino que lo que hay que hacer es escoger las arquitecturas y someterlas continuamente a un juicio crítico en función de las necesidades que tengamos de ellas y por eso aparecen arquitecturas que son purovisuales arquitecturas que son industrialistas arquitecturas que son más basadas en la tipología porque era un tema ya que empezaba a interesar en esa época muchas posiciones esto da lugar también que cuando lo veo en un libro muy tardío como el de las notas ¿no? los muy machos ¿cómo se llama en España ese libro? el libro gordo es en algo ¿es un teórico de estrategia con el cual? no este libro en realidad no es que no hay una teoría de arquitectura sino que hay en mi caso en este libro hay 21 cada edificio es una teoría de arquitectura apunte sobre mente apunte apunte exactamente pero muy mal se está traducido como apunte entonces lo usa mucho ¿no? bueno lo que más usa que este devoledor es alburense cuando tú haces un comentario y tal y te dice asegúrense la joder entonces y esto lo que estamos diciendo la aceptación de esa pluralidad la aceptación de que la experiencia es un valor porque es algo que podemos contrastar de manera racional continuamente eso construye un modelo de conocimiento de arquitectura muy diferente a otros modelos que trataban de hacer de la arquitectura una ciencia y sin embargo no estamos diciendo que haya una olvida de los modelos todo lo contrario es decir son las consecuencias más reales de lo que es la modernidad en cuanto a que se entiende la modernidad como someter a juicio racional y crítico el mundo en el que estamos en el sentido entonces en ese sentido como digo cuando Morea está planteando esto no está huyendo de la modernidad no es como mucha gente ha entendido el volverse posmoderno sino es buscar una modernidad mucho más profunda mucho más verdadera incluso más radical y eso lleva sin duda a esa pluralidad y esa diversidad que se da tanto en sus modelos de conocimiento como en su propia obra que nos han hecho y como digo se construye ese conocimiento a través de la anácesis crítico continuado de todo aquello que va surgiendo y esto también es un ejercicio no solo de pasión con el conocimiento de la arquitectura sino por una necesidad de estar en contacto continuado con todo lo que la arquitectura está ofreciendo en su momento y esto lo hace desde el inicio es decir estamos viendo el libro que antes mencionaba no me acuerdo no me acuerdo tampoco en español de expresión como es ansiedad 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 es que no es una palabra que se da un conocimiento entonces este libro tiene pues una cosa anterior que es lo que presenta en Bellas Artes tiene anterior porque ya en en la revista arquitectura ya tiene el artículo de Siza ya tiene el artículo de Stirling y esto es una reflexión que va corriendo en paralelo a toda la obra del bolero y es cómo puedo estar el conocimiento de lo que mis colegas están haciendo también a día de hoy y esto es un compromiso con el presente muy importante y que habla de esa construcción en tiempo presente de un cano que nos permite operar en la contemporaneidad y de nuevo se fundamente en el análisis crítico y esto es como una frase que en realidad está tomada del curso que plantea de composición arquitectónica en la escuela de Madrid que es muy influyente para mucha gente que fue su alumno que algunos siguen siendo profesores destacados de esta escuela a mí por ejemplo casi todas las experiencias anécdotas sobre esas clases me las ha contado en mi estudiante anécdotas como por ejemplo que nunca dejaba que entra a nadie la clase cerraba las puertas de ese escondidado y que una vez se me murió un familiar y que había que pudo avisarme porque había que entrar a la clase de Moneo y había quien se atrevía a entrar en esa clase y en ese programa de la clase hice lo siguiente el análisis crítico es a mi modo de ver el que da origen a lo que puede llamarse reflexión teórica el conocimiento de las teorías entendidas como el conjunto de criterios y principios que están en la base de cualquiera que sea la arquitectura y aquí están oriéndose las dos componentes por un lado la razón crítica que muchas veces tiene que ver con la confrontación a distintos criterios como puede ser la propia realidad muchas veces la realidad es muy mundana puede ser el presupuesto el cliente la localización esa realidad ahí hay una componente crítica reflexiva y luego la idea de que de ahí se pueden aprender unos ciertos criterios o principios que nos permiten operar como arquitectos y eso es la teoría la teoría no es el entender una manera sino el buscar algo que le sirva de guía para la arquitectura contemporánea entonces en conclusión esta proposición Teresimoneo considera la arquitectura como una cultura su aproximación crítica reflexiva está mostrando en su propia fragilidad consciente pues de la vulnerabilidad de esta cultura en lugar de neutralizarla con una desesperada búsqueda de ciertos valores universales como harían otros de sus colegas por ejemplo Rosy claramente Monero introduce el conocimiento de la arquitectura en un régimen reflexivo entendiendo que la disciplina no tiene un significado prefijado sino que su significado debe ser continuamente reformulado a través precisamente de esta práctica crítico-reflexiva y esto es lo que como digo nos lleva a esa modernidad más profunda que por ejemplo está referida por críticos de la cultura muy importante como Anthony Giebel y aquí ya iría acabando con esta cita monumental de Anthony Giebel sobre la razón crítica que me parece que explica muy bien la posición de Monero y cómo lo hace no ni mucho menos postmoderno sino seguramente mucho más radicalmente moderno que ninguno de sus contemporáneos porque cuando Anthony Giebel habla de la razón crítica y la reflexividad crítica dice lo siguiente y esto es una frase compleja son dos frases y a ver si somos capaces de diferirlo porque tiene una profundidad que sobre todo lo que deja es muy turbado y que a menudo se dice que la modernidad se caracteriza por un apetito por lo nuevo pero tal vez esto no sea del todo correcto lo característico de la modernidad no es el abrazar lo nuevo por lo nuevo sino la suposición de una reflexibilidad que lo abarca todo y que por supuesto incluye la reflexión sobre la naturaleza de la propia reflexión de sí probablemente solo ahora estamos empezando a darnos plenamente cuenta de lo profundamente inquietante que es esta perspectiva así cuando las pretensiones de la razón sustituyeron a las de la tradición estas parecieron ofrecieron un sentido de certeza mayor que la proporcionada por los dos más existentes pero esta idea solo fue conveniente siempre y cuando no vimos que la reflexividad de la modernidad en realidad subiente a la razón en cualquier caso si la razón es entendida como la obtención de un conocimiento cierto la modernidad se constituye en y por el conocimiento aplicado reflexivamente por lo que equipará el conocimiento con certeza al resultado se derrota estamos en un mundo que se constituyó racionalmente a través del conocimiento aplicado reflexivamente pero al mismo tiempo nunca podemos saber o nunca podemos estar seguros de que cualquier elemento dado por este conocimiento no será posteriormente revisado es una frase que nos deja muy inquietos no dice bueno es que es verdad si lo pensamos en términos muy superficiales es decir cuando existe un conocimiento social una expresión social sobre un elemento eso cambia ese elemento y ese conocimiento que tenemos sobre eso por ejemplo si nosotros decimos que o tenemos un conocimiento sobre social sobre cualquier asunto sobre el COVID sobre lo que sea la aparición de ese conocimiento cambia la manera en la que nosotros nos relacionamos con ese conocimiento pero es que cuando eso permea socialmente eso genera que ese conocimiento también cambia porque ese conocimiento socializado genera una reflexión segunda sobre ese conocimiento que hace que eso vaya a ir muy progresando entonces si me entiendo más o menos entonces uno puede decir bueno ¿qué hacemos? evidentemente sabemos que ese conocimiento es inestable pero lo que podemos decir es que lo que hay que hacer de nuevo no es rechazar es decir bueno como sabemos que la razón está siempre sometida a la razón con lo cual lo que yo he razonado antes puede ser desmentido o cambiado por otra razón posterior eso no quiere decir que debamos desconfiar en la razón porque es el único criterio que tenemos y es lo que nos dice Marina Garcés es la única herramienta lo peor que podemos hacer son dos días o bien pensar que las cosas no deben de discutirse porque son objetivas entonces están los objetivos y los objetivos con lo cual estamos hablando antes no es motivo de discusión porque el científico está aprobado está más allá de cualquier discusión que provoque de sobre ello lo cual llega a posiciones dogmáticas y muchas veces absolutamente arbitrarios o hundirnos el relativismo de decir bueno como da igual la reflexión que hagamos porque siempre va a ser subvertida por otra cosa no merece la pena la reflexión conclusión que es falsa porque lo que en realidad ha estado diciendo alguien como Moneda es que nosotros podemos tener una mayor garantía de que nuestra manera de hacer arquitectura tiene una fundamentación cuanto que pasa por la razón crítica que esa razón crítica vaya a ser subvertida en el futuro no quiere decir que nosotros tengamos que rechazar la razón crítica de hecho el que podamos en un futuro subvertirla es la única garantía de que esa razón crítica de verdad tiene un papel y que tiene una función no sé si va a entender es lo contrario lo que tenemos que hacer es abrazar mucho más plenamente esa razón crítica porque es la única garantía porque todo lo contrario nos lleva a territorio de los apolíticos los adiscutibles y todo lo que sea no discutible es algo que verdaderamente no sirve como conocimiento porque realmente es un dogma autoimpuesto que nos ayuda a avanzar el conocimiento de arquitectura entonces Moneo lo que está haciendo es abrazar la modernidad tal como es no enmascararla a otra cosa no disfrazarla a otra cosa sino verdaderamente decir estas son las problemáticas de la propia modernidad esto es con lo que tenemos que trabajar mejor abracémoslo con toda la contribución lo que sea posible porque alejarnos de ella puede ser muchísimo más que mucho entonces tengo algunas diapositivas más pero yo creo que el ladrillo es que la intención que sugiere ya esta es suficiente no sé si se entiende yo creo que lo importante cuando llegan a día de hoy enfoques totalitarios ya sea el parametriofismo de Patricio o ciertos enfoques ecológicos sistémicos que dicen no vamos a ver esto es la naturaleza funciona así esto es objetivo nosotros humanos estamos afuera con cual no tenemos nada cuando eso ocurre estamos entrando en un proceso de politización de nuestra propia práctica que es peligrosísimo lo que nos impide el debate sobre la propia práctica y nos ayuda sin embargo a imponer unilateralmente cualquier tipo de cosa la única salvaguarda que tenemos frente a ese combatismo esa imposición unilateral de ciertos problemas es la razón que imputa eso es lo que aplica a la única manera en la que nosotros podemos tener una cultura de arquitectura rica plural viva y que pueda mantener una especie de conocimiento común sobre arquitectura que nos permite estar vivos como disciplina todo lo que sea ese dogmatismo tradicionista yo creo que para Monero evidentemente en su carrera es denunciado y para mí también creo que es un camino que rápidamente queda abandonado como había dicho ya esa frase no sé si tienen preguntas podemos abrirlo para debate tenemos todavía un tratillo yo tengo una ahora mismo esto último bueno esto último pero esto último que no fue a la que estabas hablando me me voy a pensar en una posición de la terminología y es como esta necesidad de apropiación de la categoría de lo que es moderno y lo que no es moderno si el pensamiento moderno hasta esta revisión estaba definido en otros términos ¿por qué tras esta revisión se sigue apelando a que ese es un pensamiento moderno y no calificarlo con nuestra terminología? pues seguramente te da razón el motivo por el que utilizaba esa terminología básicamente es porque la manera en la que históricamente se han perdido esta represión de monedos como postmoderno pero podría ser amoderna podría ser amoderna pero también te puedo decir una cosa y es que la modernidad en su ciclo más amplio que es como entiende la ilustración en realidad más que la modernidad es el primer momento en que la razón crítica se pone en el centro a eso a lo que yo me refiero cuando no existía esa razón crítica en el centro existían otras cosas podría ser algún tipo de teología podría ser algún tipo de tradición podría ser otra cosa el primer momento en el que se ocurre es ahí evidentemente que podemos poner otros términos pero yo sí que estoy defendiendo aquí para la nueva obra de monedos la vuelta de la razón crítica como la que nos permite discutir lo que puede ser el estilo de una cultura que eso pueda ser amoderlo bueno podemos decir que va más allá de las consideraciones más típicas de lo que es la modernidad en la historia de la arquitectura reciente pero sí que tiene mucho que ver con lo que ha sido la tradición de la ilustración y cómo se ha llevado a otras manifestaciones de la misma tanto en los propios tiempos de la modernidad de la guardia como también en la nueva guardia es decir cuando cuando Andrea Bransi ya de los años 60 de una reformulación de la arquitectura de su tiempo vuelve a apelar a estos mismos valores a lo mejor podríamos poner otros nombres pero 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 sí están fundamentados en esa tradición y eso tampoco está de decir que existe no enudir pensar que estamos haciendo algo súper novedoso de nuevo hacerlo súper novedoso puede que no sea ningún valor no sí además como que es una cosa como que me hace pensar porque la terminología de lo moderno parece que establece como una una frontera con lo anterior sin embargo este pensamiento de Moneo que es tan ciclopédico en el concepto de que es como esa recopilación sobre la experiencia de la arquitectura no es que sea moderno o postmoderno es que es completamente atemporal es como no es no es bueno si es lineal pero es como condensado entonces igual es como hasta donde se agota lo moderno esto es una cosa que viene después en la que ya entendemos que no podemos generar paradigmas que evidencien o sea que obvien todo lo anterior es que lo que pasa es que claro como esto tiene los componentes una que es la de las clientes esa transversal que sí se puede rastrear hasta los principios del hombre atemporal por cierto pero sin embargo la manera en la que se sistematiza es a través de esa razón crítica claro ese es el punto de ruptura eso sí tiene un inicio y no es la misma manera de abordar la arquitectura que uno ve en el pasado claro que es más dogmático claro vale a mí me me interesó mucho esta aproximación instrumental para que abriera la arquitectura porque una de las inquietudes que tengo desde que hemos comenzado el máster y uno está todo el tiempo pensando sobre qué va a investigar sobre qué va a reflexionar etcétera siempre me pregunto cómo vincularlo con la táctica profesional y eso es algo que me inquieta o sea no me gustaría estudiar algo que quede en un plano que me resulte difícil trasladar trasladar al ámbito profesional académico etcétera entonces toda esta presentación dura y esta mirada fundamental que que te deja pensamos llevarlo hay que tener cuenta también que esta visión instrumental en realidad fue muy novedosa también en su momento cuando se confronta a la academia de los ajoes porque hay una afición muy grande esto es algo que lamentablemente estamos viendo cada vez más también en el resto de contexto ¿no? cómo se separa la academia de la profesión cada vez más separado en el mundo anglosajón esto es tremendo incluso a no ser que en la nueva ley de la agricultura lo cambian incluso había de ver en realidad incompatible ser profesor de universidad y ser profesional en trabajo luego la gente se lo está saltando hasta que un día más de un ciudadano pero la realidad es incompatible con ello entonces eso ocurre igualmente en la mayoría de los contextos anglosajones la mayoría de los profesores que son catedráticos están dedicados a exclusividad académica y los arquitectos practicantes son invitados también de vez en cuando eso ha sido la tradición más reciente las excepciones de los arquitectos de la mayoría son invitados y los que sientan lo que son las bases de los planes de estudio son no arquitectos o arquitectos no arquitectos pero arquitectos no en práctica ¿no? y entonces cuando Monero llega y empieza a dar clases porque en un edificio no puede ser de primera clase no me contó en una ocasión que Dion Harbor aún cuando no venía de la Sechea antes cuando fui invitado a clase fue la Torre Velasca estuvo dos días hablando entero de la Torre Velasca solo la Torre Velasca o sea en medio positivo para la gente hay una revolución porque la gente está hablando de semiótica y de repente un tío te pone un edificio y empieza por arriba por abajo por este lado por el otro ¿no? y yo creo que no tenemos suficiente de esas clases ¿no? yo creo que debemos tener de esas clases en las que nosotros podemos hablar de nuestros propios asuntos desde lo que genera esos asuntos ¿no? eso no es el edificio y tal y es una lástima que en esta clase no he hablado de ningún edificio es una contradicción yo lo he hecho un propósito para generar un poco de expectativa para las siguientes ¿no? claro es curioso porque esta mañana que hemos visto dos procesos constantes de investigación sobre celdas que en realidad tienen mucho que ver con esta que es en el sentido de la integración sobre el background o backstage o como se quiera llamar ideológico de una arquitectura que luego se vuelve relevante en la segunda clase de esta mañana de Antonio Cantero que es una clase dedicada al proceso previo de Colcas como periodista entrevistador y como se genera una forma de aproximarse a la realidad a los demás y al trabajo que luego se traslada a los edificios ¿no? yo creo que hay algo en común que es muy bonito no está hecho a propósito podría decir que sí pero hay algo en común que además yo creo que es completamente trasladable a vosotros en el sentido de plantear una investigación sobre el tema que sea indagando en una cierta condición de origen y de lo no evidente yo he aprendido muchísimo en la clase de Curro porque a pesar de que yo pienso que conozco bastante bien el trabajo de Rafael pero en los momentos que has dicho jamás hubiese pensado que habrían sido importantes para él y lo has explicado yo creo de una manera muy convincente y por ejemplo la relación con Ortega me parece fantástica me gustaría hablar un poco sobre ella y comentarlo en algún momento la relación con Cebi ¿no? entonces esto es muy extrapalable como digo a que vosotros cualquier investigación que hagáis intentad ir más allá ¿no? porque al final hay cosas que no se pueden sencillamente sacar en claro la observación del trabajo que el arquitecto además presenta siempre como una evidencia ¿no? tiene en ese sentido creo que Rafael que nos hace nos engaña ¿no? nosotros o sea como decía otro compañero nuestro que también trabajó con Rafael cierra el discurso antes de que cualquiera hayamos podido entrar en el propio inicio y lo cierra pero hace de una manera muy hermética en el libro de los 21 casos ¿no? o sea es muy difícil entrar ni siquiera a ver si las cosas podrían haber sido de otra manera lo interesante es que lo que no está cerrado es los 21 además ¿por qué 21 o 23 o 20 o 15 o 2? es un número deliberadamente impreciso no son 21 casos como que han sido más o que han sido menos en muchos proyectos yo creo que interesante es de Rafael que no están en ese libro que no podían haber estado y algunos que están que igual no tendrían que haber estado sobre todo alguno de los americanos de la última época hay algunos proyectos que no están el de Paso de La Habana por ejemplo una reflexión adriana fantástica unas viviendas que en Madrid bastante desconocidas que podían haber tenido el mismo relacionamiento de eso entonces es muy es muy esquizofrenico de Rafael en el mejor sentido de la palabra evidente por esto cierra el discurso en este edificio pero lo deja muy abierto en el conjunto bueno en cualquier caso me ha parecido fantástica esta clase como además principio de otras dos por las que vayan a venir generando una una serie y en relación con lo que hemos visto esta mañana y también en relación con el trabajo insisto de curro este libro es muy barato en vuestra tienda local en Naos que está que hablaba la princesa que era de pintana que era que siga yendo a librerías y es un libro escrito por curro el año pasado se trata sobre temas con esta clase pero otros no tanto y luego el propio catálogo de la 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 de esta bota estará en la estará en la biblioteca es un libro alucinante yo tengo dos para mi suerte y tenía tres pero es de la de uno y y hay una cosa increíble de ese libro además de tu trabajo curatorial que es que el propio Moneo hace un glosario de todos los proyectos que ha hecho casi todos a lo mejor incluso alguno más pero que empieza desde el minuto a una que acaba la carrera en la silla de hecho me parece un concurso y él hace una pequeña reflexión crítica de su propio trabajo que tiene muchísimo interés porque es una reflexión que echar que en el momento en el que la hoy día hay otra cosa hace cinco años después de esta pero además hay un no sé un 50% de lo que aparece en los que los salió que son proyectos que no se habían publicado antes o que desde luego nuestra generación no los conozca y es muy curioso porque es muy el arranque de profesional de Rafael es también bastante circunstancial es decir él no tiene o a lo mejor si tiene a nivel teórico o nivel académico un cierto plan sino que empieza a trabajar de una manera a lo que sale profesional como cualquiera y va armando a trompicones diría yo bueno pues unas ciertas actitudes porque nunca es una pero un cierto planteamiento profesional respecto al antiprofesional pero está muy bien ver también ese rosario porque es un anticano pero es porque yo creo que en realidad vamos a formar casi todos los antipestos hasta hace unos años 80 90 y consideran que la manera de que hay una carrera de ganar un gran concurso que no se ha montado su oficina y vamos a seguir haciendo concurso y eso claro que obligado a tener una posición ideológica a priori muy potente que nos permitirá hacer eso pero la formación arquitectónica tradicional que te lleva a esta represión de las clientes es la de me tengo que encendar a este cliente a este otro cada uno con sus circunstancias y eso va a una carrera es capaz de soportar eso el problema contrario de la persona que incluye esta arquitectura desde el gran concurso es que no sabe cómo construirlo no sabe cómo olvidar el cliente no sabe cómo la constructora y acaba con unos cabros de cojones una fluctuación gigantesca que hemos conocido pues acabas emitiendo lo que es interesante del guasario de Rafael es que vas viendo como la evolución de los músicos vas viendo estereos de situaciones que van apareciendo de un punto a otro y en un momento determinado la trayectoria ya alcanza una relación de su cero extraordinaria tiene grandes momentos brillantes de la producción por ejemplo la fábrica de la hoja en el cargo de sus obras seguramente más 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 hermosas está otro libro mío y además el propio sí especialmente el libro de las primeras obras obras que hemos comentado una vez en su obsesión por auto reformatearse pues el libro es un libro que se llama first works una serie de arquitectos de la canción de Rafael un poco más jóvenes y su primera obra vuelta a presentar y vuelta a ser considerada de Rafael elige la fábrica de transformadores en Zaragoza que es un edificio que tiene una vinculación para el balde y una vinculación para la zona de la sota también bastante bastante explícita curiosamente con la fábrica pero hace una maqueta nueva para tu libro hace una maqueta nueva es decir que vuelve a o sea actualiza la obra haciendo una maqueta nueva esto es un tema que no puedes explicar tú en algún otro momento mucho que yo pero yo antes de conocerte a ti yo conocía ese libro y me llamó la atención de hacer una maqueta que va a hacer una maqueta que está hecha es una maqueta conceptual conceptualmente es bastante subjetiva la maqueta son unas láminas sí, sí son unas lágrimas que además tampoco coincide con la división en pórticos de edificios es una cosa muy loca ¿por qué haces la maqueta? bueno eso lo podemos hablar en otra ocasión también con lo que ha dicho el trabajo que usted ha señalado una cosa en realidad este trabajo de maleos se apoya muchísimo en la investigación de archivos yo no lo puedo negar pero los trabajos que está dicho de Curta evidentemente tiene muchos archivos mucho de hablar con el propio arquitecto donde sabes que el arquitecto el 80% de lo que te cuente no lo puedes utilizar porque es como está viviendo su propia posición pero lo cual hay que disfrutarlo mucho para poder sacar muchas horas las que tienes que estar en contacto pero sobre todo el haber encontrado la memoria de la cátedra que está en la reunión donde sabía ese documento donde estaba hay otros documentos inéditos que son fundamentales para este trabajo eso lo que distingue muchos trabajos de investigación buenos de otros que son circunstanciales se apoya sobre una base relativamente inédita pero que tienen que ver con un ahogamiento en esa génesis y que no puedes conocer sacando cuatro libros de la biblioteca o tres artículos esa cátedra que se detiene en el curro que pasen más de seis meses en esta escuela va a escuchar que el momento en el que se produce ese concurso a cátedras como la piedra filosofal de todo lo que ha sido será y habrá sido de la mitología asociada a esta universidad o sea ese concurso de cátedra a la estelola y a la semilla ese concurso de cátedra es vamos yo que llevo aquí toda la vida me he oído contar 20 o 30 veces por 20 o 30 personas diferentes porque es el momento en el cual Alejandro de la Sota deja esta escuela Rafael Moneo emerge como una figura de una relevancia en fin cósmica y mitológica por 30 años por los 31 o los 32 que tenía el santo y oiza abandona esta escuela enfadado porque Rafael no ha sacado el primer puesto de esa cátedra Alejandro de la Sota se enfadó con Javier Carlos Jali por tanto se puso también un cisma que en realidad lo que está evidenciando es la pelea entre los orgánicos de Madrid se empunaban a la tradición neorraiciana y la tradición neoplatónica que emergía también aquí más tecnológica y tecnocrática también muy francista de Alejandro se acaba a Sevilla bueno una serie de detectores cruzados que se condensan en esa posición acatedral que por ejemplo la explica muy bien Antón Capitán en sus memorias que está en internet que pueden buscar traeremos a Antón también pero es muy curioso porque todo eso en realidad está caracterizado por la ciudad de Rafael que emergía ahí de una manera extremadamente no sé violenta en la estabilidad aparente que había en la universidad que es curioso porque el pueblo parecido a la que cumplió Enric Miralles en la estabilidad que había en Barcelona también genera un revuelo la estabilidad que había jodido Rafael y también por lo que pasó en esta catedral de Enric o sea que son círculos que tienen un poco que ver con el marujeo pero también tienen que ver con el momento que es la cultura misma en el que de repente situaciones que desbordan en acontecimientos muy concretos que son circunstanciales y que ocurren de una manera un poco accidental pero que instabilizan un montón de situaciones que son importantes para definir la cultura de un momento entonces esa catedra ya digo se jugaban tres plazas una de la gano de Vázquez de Castro ¿no? de Vázquez de Castro de Vázquez de Castro de Rafael y otra y luego otra de Sevilla ¿no? Bueno el tema es que el rebaño primero es todo un mito pero que como digo explica bastantes cosas del momento de hecho Rafael es el tercero Rafael es el tercero pero quien pensaba que iba a ir a Sevilla pero con aire en este Sevilla de manera inesperada bueno en vez de Barcelona de manera inesperada ¿por qué iría a Sevilla? no con aire no no es por otra serie de subtramos que no hemos hablado en privado bueno bueno muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.